Ah, Cody, ¿cómo estás? Muy bueno, amigo. Tengo hambre, ¿y tú? Sí, 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 igualmente. Mucho, mucho hambre. ¿Tú quieres comida? Ah, vamos al restaurante. ¡Sí! Hola, señoras, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias. ¿Sabes lo que gusto yo pedir? No, no sé quién me diera los especiales. Sí, señor, los especiales de hoy es carne y gambas. Todo eso, por favor. Sí. ¿Y tú? Sí, señor? Ah, yo quiero el pollo asado. Sí. ¿Y qué gusto yo el bebé? Quiero el refresco, camarada. Quiero agua. Bien, voy a llevar un punto. Gracias, señor. Muy bueno. ¿Qué tiempo hace? Hace mucho frío. Pero... Pero yo pienso hace bueno. Yo deseo estar novado. Ah, sí, novando, novando. Ah, ¿tu fuiste a Thank You Fiesta la semana pasada? Ay, no. Ay, no. Hoy la fiesta estaba muy mal. Sí, y sucia. Sí. Mmm. ¿Por qué pide refresco? ¿Por qué me gustan las frutas en el refresco? Ah, sí, sí. ¡Excelente! Sí, señor. Es muy rico. Ah. Lo siento, señor. Smoke, tango. No, comida. Ok. ¡Nobody expects the Spanish Inquisition! Somos mitad caballeros, mitad noemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar. Somos probadores que en tu ciudad...